Y nos vamos a ir hasta el Design District en Miami donde se celebrará desde hoy el evento Espacio Vogue que busca impulsar y también promover marcas mexicanas y latinoamericanas en el mundo de la moda. Así que nos vamos a conectar con Catalina Maya, experta en moda, que nos trae un desfile de una de las diseñadoras que va a estar participando en este evento. Buenos días, Catalina, ¿cómo estás? Muy bien, Adamaris, buenos días para ti, para todos los televidentes y como muy bien lo decías, pues vamos a estar en Espacio Vogue Miami, la segunda vez que se realiza en la Ciudad del Sol durante cuatro días con una entrada totalmente gratis y con una demostración de glamour, de belleza, de moda, sobre todo más de 50 marcas, estarán en el mismo lugar para brindarle no solamente a los locales, sino a todo el mundo que quiera venir a visitarlo, pues ropa divina, accesorios. Así es el caso, por ejemplo, en este momento, donde les vamos a mostrar un poquitico, para que queden así como picaditos, de lo que se van a poder encontrar aquí en Espacio Vogue Miami. Vamos a empezar con la primera moda. Catalina, me encanta la idea, que quiero ver precisamente ese desfile. Creo que Espacio Vogue ofrece una buena plataforma para conocer a estos artistas latinoamericanos. Mira qué belleza de vestido, cuéntanos un poquito de quién es. Mira, ese vestido es de Catalina, pero no solamente, vamos a hablar del vestido. Catalina es una diseñadora mexicana que le encanta el glamour, le encanta la moda, le encanta esa mujer sofisticada y se inspira en cada una de sus prendas. Pero tiene algo muy importante y es que nuestro modelo está acompañado de una cartera que tiene una unión de culturas. Y digo una unión de culturas porque Gidi, la diseñadora, es una mezcla entre Barranquillera y Líbano, así que te podrás imaginar lo que puede lograr esto. Son carteras hechas, tienen una cantidad de materiales que también se les puede cambiar el cinturón, más adelante lo vamos a ver y queda perfecto para el día, para la noche o para ir a un cóctel, por ejemplo, en este caso con este vestido blanco que estamos viendo. Está precioso y yo creo que el vestido blanco también en esta época nos hace lucir muy bien. Muéstranos otro modelito para seguir conociendo un poco más de lo que ofrece Espacio Vogue. Claro que sí, aquí vamos con otro modelo de Catalina, ideal para la noche, ideal para una cena, pero poniéndole como ese toquecito un poco más urbano, un poco más como lo queremos ahora, como lo que estamos viendo ahora, es esa mezcla, ese meet and match de lo sofisticado con un toque más informal, por así decirlo. Y me encanta la cartera también. Se ha hecho totalmente a mano. Yo estoy enloquecida, o sea, yo la verdad les digo que he visto todos, todos los emprendimientos y las marcas que están acá y yo creo que la tarjeta va a quedar vuelta a nada a la Maris, te lo digo de una vez, porque una cosa es más bonita que la otra, de verdad que tenemos poco tiempo para mostrar las bellezas que hay, hay zapatos. Vamos con el próximo entonces, esto es un diseño de una diseñadora colombiana, ella se llama María Angélica Guerra, con su camisa blanca que te la puedes cerrar, te la puedes amarrar, independiente de cómo sea tu gusto, como dicen por ahí, siempre hay que tener una buena camisa blanca en el closet, infaltable, y con unos jeans que tiene algo muy particular, Adamaris, y me imagino que es todo tu gusto, y es que la diseñadora los pinta a mano, en vivo y en directo. Está bellísimo. Así sí. La cartera está preciosa, sí. Muéstrame el último para terminar de verlo todo, porque si no, nos quedamos sin tiempo. Bueno, vámonos con el último rapidito, perfecto. Venimos otra vez con un modelo de María Angélica Guerra, María Angélica piensa en la comodidad, por ejemplo, el vestido que yo tengo puesto en este momento es fresco, es perfecto para una ciudad como Miami, tiene una cartera y tiene el cinturón, que eso es lo que hace identificativo allí la diseñadora, Catalina, esta moda está espectacular, fresca, y me encanta además también la bolsa con los detalles que tiene, hay que ir a visitar.